responsabilidad para todos nosotros, para él, para todos los que nos acompañamos. ¿Ya terminó con esta elección lo de ustedes? No, no, todo lo contrario. Lo que buscamos era esos 20 intendentes que arrancamos, que en marzo seamos 40, que en todo el país seamos 100 intendentes de las ciudades chicas y de las ciudades más importantes a lo largo de todo el país. Y bueno, esa línea media de lo de los intendentes, la de la gestión cercana, la de bajar el poder de decisión a la ciudadanía, a las instituciones, a los municipios, que ese puede hacer nuestro sello. Ahora, Gustavo, ¿es la hora de los intendentes? ¿Empezó un camino en la provincia de Buenos Aires que quieren proyectar al resto del país? Y hubo mucha importación de figuras, figuras importantes, importación en el sentido de que se iba a buscar a personas de... Esto empezó con Rucaus, con Mejid, etc., y siguió con Daniel Scioli. Buscar personas con popularidad afuera de la provincia de Buenos Aires no funcionó en la gestión. Entonces ahora lo que se busca es que, bueno, siguiente cuestión, podemos ser exportadores, el caso de los intendentes importantes son figuras nacionales, y en el caso de quienes somos intendentes en el Gran Buenos Aires, que llevamos adelante gestiones de conjunto, trabajamos en región, nos vinculamos con el otro, que el otro que sea peronista, que sea radical, que sea vecinalista, que sea socialista, todos nos vinculamos, no importa, nuestro norte es la gente. Ahora, más cuando le decían, bueno, el núcleo, la gente vino, núcleo son los 20 intendentes, y nunca lo sacaron de eso. Y nunca lo sacaron de eso. ¿Y es así? Sí, sí, faltaban horas y dijimos, ¿y dónde es para saber los cómputos, el escrutinio y todo? Y él dijo, es en el Tigre. Y cómo es, no, dice, tienen que estar los 20, y dice, cuando yo salgo a hacer la presentación, si tengo la suerte de ganar, y ganó bien, ganó por más, ganó por el doble de agosto ahora, dijo, lo que quiero que estén son los 20 intendentes. ¿Cómo está el oficialismo hoy, el oficialismo nacional? ¿Cómo lo ve? Y lo veo, bueno, es una situación anómala. La Presidente, deseamos que se restablezca de salud cuanto antes, y entendemos que se va a incorporar rápidamente a la gestión pública, se da la anomalía que el binomio que componía con Cristina, que era vudú, está cuestionado en su legitimidad social, política, y ha agregado a eso ya la dificultad judicial, en la cual, como abogado, digo, un expediente que no vino, voy a hablar, pero sí está cuestionado. Entonces, es una dificultad. ¿Cómo la Cámara de Casación da una señal de decir ninguna de las nulidades que pidieron corre, sigan investigando? Es una situación muy fuerte, ¿o no? Sí, es una situación que la verdad desde la política la vivimos con dolor, ¿no? Uno decía que un vicepresidente sea una persona que... Es más, el cargo de vicepresidente podría ser el más viola de todos, ¿no? Porque tiene menos responsabilidad en la ejecución de los actos de gobierno, da más libertad, y puede recorrer la gestión, ser la imagen de una gestión. Pero, lamentablemente, esto desde el principio no se vio así. Hicieron una buena elección en el 2011, y a los 60 días, 50 días, ya estaba la causa de esto. Ahora, qué mal momento para el oficialismo, ¿no? La enfermedad de Cristina y ponerlo a vudú resistido por los propios sectores internos, que lo mostraban, lo sacaban, lo ponían, o que encabeza un festejo que no se entiende. Hay un caso que es el de esta semana. Randazzo, cuando le preguntan cómo toma la decisión que tiene que tomar después de las tragedias que siguen ocurriendo, y él dice, y le preguntó a la Presidenta, obviamente que no, le preguntó al vicepresidente en ejercicio de la presidencia, dijo que no, o sea, tomó la decisión porque tenía que tomar la decisión. ¿Y qué va a pasar con Massa y ustedes a partir de ahora? El Frente Renovador es un espacio nuevo, es un espacio plural. Fuera del justicialismo. Es un espacio plural. Fuera del justicialismo. Tiene fuertísimo... A ver, vamos a esto. No lo veo compitiendo dentro del PJ. Yo lo que veo es que el 80% del PJ va a estar en el frente que está convocando Sergio, y que una parte importante de las distintas extracciones políticas del campo popular se están incorporando ahí. Doy un dato, los últimos dos presidentes de bloque en la provincia de Buenos Aires, en diputados de la provincia, uno que es cercano a mí, el caso de Walter Caruso, y otro es el caso de una persona de muy buena trayectoria en el radicalismo. El caso de Ricardo Jano, los dos últimos presidentes se incorporaron... ¿El 80% del justicialismo? ¿Se va a ir con ustedes, dijo? Sin duda. Además, el primero... Es natural, porque es el campo popular, es la búsqueda del poder, el poder para cambiar la realidad, para hacer que la sociedad sea más digna, por los problemas de la salud, por los problemas de la educación, los problemas de las causales sociales, las causales sociales y sus efectos en la inseguridad. ¿Y cómo el peronista no va a seguir a un peronista si el peronista es el que le da gestión y le da horizonte para eso, en el caso, si fuese, si es lo de Sergio Massa? Usted es intendente, son 20 intendentes, han hablado mucho de su preocupación por la provincia de Buenos Aires, han hablado mucho de su preocupación por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Desde acá un repudio al ataque a la familia de Espinosa en la Matanza. Por supuesto. Se habló mucho de la policía comunal. Todo el mundo tiene la policía comunal, pero no se trata del proyecto, no sale. El propio oficialismo, los legisladores provinciales que responden en el Senado a Cristina y a Scioli, hacen caer las sesiones en el quórum para que no sea tratado ni el proyecto de Scioli, ni el proyecto de Sain, que también es oficialista, ni el proyecto de la Comisión de Seguridad, el proyecto de Don Ofrio. Eso es una locura, porque la gente está deseosa. A ver, yo no soy una persona que oculto, ni muchísimo menos. Bueno, nosotros en este momento estamos velando a un vecino, a un amigo de San Isidro, que en una entradera a la casa lo mataron. Sí, se robó el auto. No, ni siquiera, no hubo oportunidad ni con la cámara, ni con el patrullaje de nada. Pasaron, no llegó a hacer nada la víctima. Lo mataron. Y lo mataron. Ya están identificados, se están haciendo los allanamientos. O sea, desde el punto de vista de tecnología y patrullaje, sí, ya actuaron, pero no dieron oportunidad. Eso no puede esperar 60 días más, esperar que haya otra composición. Hay que enfrentar la realidad. Y en el Senado debe ser tratado esto, que es cómo tener más policía a través de la policía comunal y que haya un control de gestión, que eso es lo que nosotros planteamos y lo plantea bien Sergio, cuando él dice, al haber en la relación con la gente, policía provincial y policía comunal autónoma, también hay un control de gestión entre las dos. Gustavo, le voy a dar dos ejemplos que a mí me impactaron mucho y seguramente a usted también. En Villa Celina la gente se reúne a protestar porque mataron a un chico, ladrones, y la policía termina reprimiendo a la gente. El otro día en José León Suárez, creo que fue, ¿no? Una situación totalmente... Un adolescente que según el padre lo mataron las bandas del Paco, los chicos van a protestar, los reprimen, los chicos incendian un desastre y terminan de vuelta reprimiendo a la gente. No queda más policía, no hubo política de seguridad, se la fue vaciando. Y el cambio es que tiene que haber gestión, primero, un plan nacional. La provincia de Buenos Aires está dentro de un plan nacional, no hay otra manera, porque de distintas maneras es la mitad del país, ya sea en el conurbano o conurbano e interiores, la mitad del país. Dentro de ese plan nacional, lo primero que requiere un presidente de la nación es que haya gestión adentro de la provincia de Buenos Aires. Si no hay gestión, ocurren las cosas que ocurren. Una cosa es la imagen, una cosa es el marketing político, y otra cosa es la realidad de la gente. El que mañana a la mañana tiene que salir a trabajar y tiene que hacer una hora de transporte, tal vez son tres horas, y que después tiene el riesgo al momento de volver. El que deja la casa y no sabe qué es lo que pasa con su casa, con sus hijos. La gente, los sectores medios obreros que huyen de la educación pública buscando la educación privada que le dé una oportunidad o la educación parroquial que en buena hora existen. Gustavo, fue un gusto, gracias por haber venido. Gracias por la atención. Celebramos el otro día 30 años de democracia. Parece mucho, pero no tanto. La democracia es una práctica que hay que consolidar día a día. Nos pareció oportuno invitar a Ricardo Alfonsín, Ricardo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a Charly? Un gusto verlo. ¿Cómo andás?